Hola, maestros, bibliotecarios y familias Prensa Escuela. Como cada semana, Prensa Escuela El Colombiano sigue generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes. Para esta semana les proponemos acercarse a un tema relacionado con el medio ambiente que ha desatado un debate intenso en nuestro país. Les compartimos un informe escrito por Vanessa Cruz Pavas, titulado Los Osos Andinos Valen Más Que La Plata y publicado el 2 de agosto del 2021. Hierro, cobre, plata, aluminio, oro, minerales y metales que son extraídos directamente desde la madre tierra sin permiso, sin preparación, que son de acuerdo con las mismas comunidades indígenas, los huesos, las costillas de la naturaleza. Al sacarlos, la madre no vuelve a ser la misma y si se enferma la madre, se enferman los hijos y los hijos somos nosotros y la sangre, el agua, se contamina. En el sueloeste antioqueño se está desarrollando un proyecto minero con un alcance de más de 30 años. Esto, según la Corporación Gaia, no solo afectará a los osos andinos, sino que será determinante para el 74% de las especies de mamíferos y el 40% de las aves de la región podría contaminar y reducir notablemente las corrientes de agua. La AMLOGOT Ashanti informó que su plan es aprovechar los recursos minerales de la región, que al final se convertirá en una oportunidad de desarrollo para las comunidades de la zona y que además no encontraron evidencia de la presencia de los osos en el área de acción de la mina. Sin embargo, los campesinos y las comunidades indígenas los ven pasar por sus tierras. El documental Verde como el Oro analiza el impacto de las actividades mineras en los ecosistemas. En él podemos acercarnos a las voces de los campesinos, las comunidades indígenas y la empresa minera. Los invitamos a ampliar la información contenida en el informe Los Osos Valen Más Que La Plata y generar un análisis desde diferentes posturas alrededor del proyecto minero Quebradona, concluyendo cuáles pueden ser los pros y los contras de su realización. En el blog Pense Escuela El Colombiano podrán encontrar otras propuestas de trabajo y materiales complementarios para conversar de este apasionante tema. Bueno, padres, maestros y bibliotecarios, los invitamos a visitar nuestro blog y a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde encontrarán más temas de actualidad que pueden compartir con sus hijos y sus estudiantes. Gracias por acompañarnos. Los estaramos en una próxima entrega. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.